¿Qué es la gestión cultural y el derecho? El tema del derecho siempre pasa a un segundo plano, como hemos presentado muchas cosas, y solamente nos acordamos de la misma manera que los problemas de salud cuando ya los tenemos encima. Y quizás una de las cuestiones que hemos hablado en esta ponencia y también en nuestra enseñanza de día a día con los alumnos es tratar de darle al derecho, en este caso al derecho de internet y la gestión cultural, esa importancia que tiene. Hablamos no solamente de la gestión cultural en general, sino más bien como hoy en día está tan en uso las tecnologías, las redes sociales, pues el derecho de internet cobra una relevancia excepcional. Máximo, cuando ya prácticamente cualquier proyecto de gestión cultural involucra, al menos en la parte de la difusión, pues un perfil en Facebook, subir videos, difusión de la obra a través de internet, a través de fotografía digital, animaciones. Y en este sentido debemos de internet, toda obra que uno produzca, así sea un texto, una línea, una fotografía, una animación, es susceptible del derecho. Y hablándose más de los derechos de autor, esto revista en una doble naturaleza, porque en primer lugar estamos hablando del derecho moral, es decir, el derecho a la autoría. Es un derecho irrenunciable y no se puede transferir, es decir, yo no puedo hacer un texto, una novela o tomar una fotografía y decir, no, la hizo fulano, no. Puedo efectivamente vender los derechos de explotación, puedo transferirlos o puedo sencillamente no cobrar, que es lo que se hace a veces con el libre uso, el creatiscomo, ese tipo de licencias. Pero el derecho moral es esencialmente irrenunciable, es decir, Mozart al componer una sinfonía no puede decir que la hizo otra persona. Desafortunadamente hay dos prácticas malsanas, propiamente hablando de la gestión cultural. La primera es la adjudicación de obras que no son propias. Y ahí puede hacer cualquier tipo, desde el plagio de obra artística, por ejemplo, cuando hay casos donde se han vendido obras y ya se catalogan o se revisa y efectivamente hay un símil con obras, o un símil prácticamente igual de una obra que se hizo anteriormente. Y otra práctica muy nociva es, pues, no dar o no respetar los derechos de autor de los elementos que uno va tomando. Es decir, no porque estén en línea o estén digitalizados o estén disponibles, son gratis de cualquier cosa. Y uno puede tomar ciertas medidas muy prácticas, muy fáciles, que le pueden ayudar a tener menos problemas. De entrada, si yo voy a publicar algo que yo cree, pues, es tratar de que quede al menos, le llaman, este, una rúbrica, una imagen, que tenga la autoría. Es decir, si yo tomo una foto y la subo, pues, al menos sería autor, fulano de tal, correo, ¿no? O puede ser muy pequeño, si quiere más información, conéctese aquí. Esto sirve tanto para darnos a conocer como para que nos respeten nuestros derechos. Así, si una empresa copia todas mis fotografías y las vende, yo puedo reclamar que efectivamente hay publicado en internet anteriormente esa obra, entonces, podríamos hablar de un proceso legal más, con mayor beneficio, pues, para el afectado. Otra cuestión es, pues, si se vamos a utilizar elementos fuera de nuestra, vamos, que no son de nuestra autoría, en nuestro portal, pues, debemos de ver la fuente, si se puede utilizar, qué limitaciones tiene, si es, este, de libre uso, si hay que pagar, si solamente, si no lucramos podemos usarlo, todo ese tipo de especificaciones, ¿no? Lo más recomendable es, en la medida de lo posible, pues, crear nuestros propios contenidos. Esto le va a dar un valor agregado a los portales. Por ejemplo, si yo tengo un proyecto de gestoría de unos artesanos, pues, tomar fotos, decir, miren, el autor es el artesano, por lo tanto, la fotografía le hizo un servidor y así. O sea, vamos etiquetándole y dándonos la autoría a las personas, ¿no? Y, particularmente, otra recomendación sería tener mucho cuidado, porque es algo que también se descuida bastante, incluso, todavía más que los derechos de actores son los derechos de la privacidad de los datos, de los usuarios. Toda la persona que utilice un portal tiene ciertos derechos de los datos que va uno dejando, vamos, no, no son, el dueño del portal no es dueño de nuestros datos privados, ¿no? De nuestro nombre, direcciones, edades, datos estadísticos, todo eso está protegido por la ley. Entonces, aquel que cree un portal de lo que sea, Máxima, si es de gestión cultural, debe tener en cuenta, tener lineamientos muy claros con respecto a la protección de los datos de los usuarios que entren a mi portal. Y yo lo que siempre recomiendo a cualquier persona que tenga un portal en línea público, o sea, de acceso, es, hay algo que se llama aviso de uso o políticas de uso, como le quieran llamar. Entonces, es una hoja, es un sitio web donde dicen, nosotros como empresa nos responsabilizamos de este tipo de cosas. De este tipo de cosas no podemos responsabilizarnos y esto es lo que nos obliga a la ley. Esto ayuda a protegerse un poco y a darle claridad a todas las personas que entran a este tipo de portales, ¿no? Y, bueno, finalmente me gustaría, más que nada, pues, invitar, ciertamente, en lo general a todas las personas a adentrarse en el mundo de sus derechos como usuario y también sus derechos como gestor de portales. Hay que conocerlos y hay que hacerlos valer. Y, en lo particular, como lo mencioné anteriormente en la presentación, pues, en la medida en que yo respete los derechos de autor, la privacidad de los demás, estoy a su vez generando un ambiente, una política de respeto a mis propios derechos. Vamos, es algo que, si bien se hace en lo general, me va a acabar beneficiando en lo particular.